Un lugar de diversión único en su tipo donde pueden disfrutar niños, jóvenes y adultos sin importar la edad. Contamos con más de 40 camas elásticas, piscina de espuma, trampolín olímpico, tarzán swing, básquetbol, pared de escalada y mucho más. Pregunta por nuestros paquetes para fiestas jump y fiestas neón. Además de actividades familiares, de amigos y empresariales, estamos ubicados en el Centro Comercial Expreso, en Tibás, contigo a Epa. Y próximamente gran apertura en el Centro Comercial Vía Lindora, en Santana, a partir de diciembre del 2016. Vení a disfrutar de la experiencia jump. Búscanos en Facebook como Jump Center Costa Rica o en www.jumpcentercr.com. También a los teléfonos 2235-0052 y 2235-0118.